¡Hola, chumbi! ¿Cuándo? ¿Desde el marcado de enero? ¡Oí, te la más, hermano! Hoy hace siete días que no te veo. Diez días, diez días más afuera, hermano. Oye, se ve que estás más aguantado que todo amarrado con cadena. Esta noche la germita apaga el pato. Oye, si supieras lo que están hablando ahí, que la germa anda con otro, y eso te pasa por no castigarla a su debido tiempo. La mato, a mí nadie me saca la vuelta, menos ahora que me ha salido una estilta de medio palo. ¡Compadre! ¿Y dónde están matando ese viete? Se dice el milagro, pero no el santo, pues, cuñado. Si no, el negocio no sale. ¡Uy, compadre! Ten cuidado, trampobito. Ten cuidado. No te preocupes, mi hermano. Bueno, allá tú, penero, ya tú sabes lo que hacen. Ayuda, hermano. Ayuda, ayuda. Es que voy a chequear la cámara. ¿Nos tomamos unas aguas? ¿Quién las pone, Nero? Yo, pues, chumbe. ¿Para qué están los amigos? Sale, entonces, ¿nos vamos donde el gordo? Anda tú por delante, que yo voy cuidando el pescado. Ya, Nero, entonces voy pidiendo una caja de chelas. Que no se calienten. Lo único calientito es una hembra después de diez días de haber estado en la bolichera. Nos vemos, Nero. Nos vemos, entonces, Nero. Nos vemos. ¡Vaya vaca! ¡Vaya vaca! ¡Vaya vaca! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, carajo? ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta, carajo! ¡Mierda pasa aquí, carajo! ¡Ábreme la puerta, carajo! ¡Mierda!